Bueno, ¿qué tal amigos? Aquí estamos mostrando nuestros cerdos, nuestra genética de pura carne. Acá les presentamos el Duroc, el Pietra Máximos y el F1-337. Acá les estoy mostrando la alimentación de nuestros cerdos, alimentación a voluntad. Muchas personas dicen, no, que es que a voluntad los cerdos no salen rápido, que se demora más, que me toca más gastos. Es mentira. Les invito para que vengan y conozcan nuestra granja. Estamos sacando cerdos en cuatro meses, de 115-120 kilos. Dejando una ganancia por cerdo de 200 a 250 mil pesos libres. Libres de mano de obra, de servicios, etc. y alimentación. Solamente la ganancia que deja el cerdo. Mientras que personas que dan por raciones, porque asesoro muchas fincas, muchas granjas, muchas porcícolas, y me doy cuenta que solamente utilizan el alimento racionado. Al racionar, un cerdo se está comiendo entre 7 a 8 bultos de 40 kilos. Y para poder salir de 105 kilos. Mientras que un cerdo promedio de esta genética, de nuestra genética, estamos sacando que un cerdo se coma 4 bultos y medio y salga en 4 meses de 115 a 120 kilos. Lo dicen las probabilidades, lo digo yo con hechos reales. Vengan y conozcan nuestro proyecto. Ingresen a nuestras asesorías, que estamos dando asesorías todos los días. Abrimos nuevamente las puertas a las asesorías, a estas cursos que estamos dando de porcicultura. Anímese, haga parte y vuelva a su granja sostenible y de muy buena rentabilidad.